Para obtener el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, es necesario realizar la evaluación psicomotriz, la cual consta de dos partes. Primero, la evaluación de la coordinación integral motriz y la segunda, que es una prueba psicológica que mide la capacidad mental del aspirante. Para realizar las pruebas de coordinación motriz de la candidata, vamos a iniciar con esta primera prueba de atención concentrada, donde se le van a pasar una serie de estímulos a los cuales la candidata tiene que contestar de acuerdo a la instrucción. Adicional a que los estímulos deben contestarse de manera correcta, también es importante que ella los conteste de manera rápida. Para darle inicio a la prueba, la candidata va a oprimir cualquier botón o pedal. Van a aparecer estos estímulos que están aquí, la candidata los tiene que contestar de la siguiente manera. Cuando veamos el triángulo verde arriba, grande en la pantalla, ella debe contestar con el botón derecho. Cuando vea el círculo amarillo, debe contestar con el pedal derecho que está a sus pies. Cuando vea el cuadrado azul, debe contestar con el pedal izquierdo. Y cuando escuche un tono alto o agudo, como una especie de pito, debe contestarlo con el botón izquierdo. Como todas las pruebas, durante el proceso de evaluación, cada prueba presenta dos fases, una fase de ensayo y una fase de evaluación. Prueba de reacciones múltiples. Al igual que la primera, a la candidata se le van a pasar una serie de estímulos, los cuales debe contestar de acuerdo a la instrucción y de manera rápida. En esta prueba, cuando veamos el círculo amarillo, ella debe contestarlo con botón derecho. Cuando vea el cuadrado azul, botón izquierdo. Cuando escuche el tono alto o agudo, ese pito que escuchó en la prueba anterior, lo va a contestar con el pedal izquierdo. Y cuando escuche un tono grave, más bajito, diferente, ese lo va a contestar con el pedal derecho. Es decir, las figuras se contestan con las manos, los sonidos se contestan con los pies. Ahora, cuando ella vea el rombo rojo, la cruz verde que se encuentra a la izquierda, no debe contestar, debe dejar pasar estos estímulos. Reacción al frenado. Aquí le explicamos a nuestra candidata que lo importante van a ser los pedales. Entonces, aquí vamos a reaccionar, digamos, a ciertos estímulos verde y rojo para que la candidata nos muestre la velocidad con la que reacciona para acelerar y para frenar. Vamos a imaginar que el pedal derecho es el acelerador del carro. El pedal izquierdo va a ser tu freno. Derecho acelerador, izquierdo freno. Pero para la prueba solamente me usas el pie derecho. Es decir, el pie derecho me maneja los dos pedales. Cuando veas el círculo verde, vas a acelerar a fondo y sostenido. Cuando el círculo te cambia a rojo, frenas e inmediatamente vuelves a acelerar. Entre más rápido frenes y vuelvas y aceleres, mucho mejor. Coordinación bimanual. Aquí le explicamos a la candidata que lo importante van a ser las perillas, los círculos que están ahí en el teclado. Ellas giran. La idea es, las perillas controlan los círculos rojos en pantalla. ¿Qué necesito yo? Que los círculos rojos se mantengan centrados en sus carreteras blancas, que no me toquen las paredes del camino ni se pasen a la parte verde. Cuando estés tocando una pared, te va a sonar un pito, que significa que debes corregir la marcha. Percepción de la velocidad. Aquí lo que vamos a intentar es que la candidata nos muestre qué tan bien percibe la velocidad de un objeto en movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que la bolita rojita que está ahí se va a desplazar por esa línea horizontal a cierta velocidad. Tú la vas a observar. Cuando llegue al cuadro amarillo, se va a esconder detrás del cuadro como si fuera una pared. ¿Qué necesito yo? Que le des clic en el botón derecho, cuando calcules que la bolita ya va a salir del cuadrito. Como segunda prueba, después de terminada su prueba motriz, al candidato o a nuestra candidata en este caso, se le va a hacer una prueba psicológica estandarizada llamada tepsicón, cuya finalidad es observar si la candidata presenta algún trastorno, ya sea de tipo mental, de tipo psicológico, a nivel neurológico o si la candidata presenta abuso y consumo de sustancias. Si le gustó este video, no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y a su vez síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantenga informado con todos los contenidos que traemos para ustedes. Proteger IPS. Protección y seguridad para ustedes.